Bueno, en primer lugar, poner en cuestión todo este proyecto de integración regional que se llama Unión Europea, que es un proyecto de integración fallido desde el punto de vista del interés general, del empleo, de los trabajadores, de los servicios públicos, de los salarios, de las pensiones, ha fallado. Es imposible este proyecto de integración regional que dé pleno empleo, que resuelva la cohesión social y territorial, porque los instrumentos económicos, el Banco Central Europeo, que no es un banco público y, por lo tanto, no puede dar ayuda directa a los Estados, una moneda única que no tiene tesoro público, que es ingobernable y no se puede controlar y no se puede devaluar para controlar la inflación, ha hecho que tengamos una deuda que no se puede pagar, es impagable. Vamos a tener el año que viene en España el 105% del Producto Interior Bruto en deuda y Grecia 175%. Es consecuencia de un proyecto que fue diseñado por el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo y creemos que es el momento de plantear con claridad el 25 de mayo una impugnación completa a este diseño y, por lo tanto, queremos acabar con las políticas de austeridad que tanto la socialdemocracia como la derecha nos han impuesto, en España especialmente el artículo 135, para dejar un mensaje muy claro a los trabajadores y trabajadoras que sufren. Tenéis una oportunidad de convertir el 25 de mayo en una fecha para recortar a los recortadores, recortar al Fondo Monetario, al Banco Central, recortar a la Comisión Europea, pero también recortar al Partido Popular y al Partido Socialista, que son los que se pusieron de acuerdo para imponernos este modelo económico depredador que destruye empleo. Gracias. Muchas gracias. Nada. Gracias. Bueno, en el Parlamento Europeo tenemos un minuto de intervención sobre la crisis de la célula madre en relación a…